¡Patriada! ¡Pero aquí veleamos a los héroes de nuestra querida ciudad! ¡Raro es el hombre de la cara! ¡Por Dios y por la madre, Patriada! ¡Pero aquí veleamos a los héroes de nuestra querida ciudad! ¡Pero aquí veleamos! ¡Pero aquí veleamos! No dejes de ir al salón de los héroes a probar el nuevo jinete eléctrico. Nos llaman asesinos cuando el trabajo está hecho. Cornelius Slate, el veloz gancho izquierdo de Vox Populi. Cambiaremos las mentiras de Comstock por otras. Sea pues, Fitzroy y yo somos camaradas por necesidad. Dudo que los hombres que tiñeron de rojo la toga de César siguieran compartiendo luego la mesa en tiempos de paz. Ahora que no está Comstock, las pasadas hazañas de mis hombres quedarán consagradas y podrán reclamar el botín que merecen. Necesito vivir para verlo. Nuestro profeta Padre Comstock, comandante del séptimo de caballería. Ese tipo nunca dirigió al séptimo. Diablos, ni siquiera recuerdo verlo allí. El cabo de Witt demostró allí su valía en el campo de batalla. Vaya, ¿quién le...? Slate, ¿eres tú? Siempre has sido distinto, ¿verdad, Booker? No buscas la gloria. Veo que estás metido en un buen aprieto. Si no te importa dejarnos pasar hacia donde guardan el jinete eléctrico, seguí. Ese soldado de hojalata quiere a mis chicos muertos. No moriremos a sus manos. Vamos a tener problemas. ¿A mis chicos les queda elegir morir a manos de un soldado de hojalata o de uno de verdad? ¡Ya! ¡Eres de c... ¡Me sigo asumiendo! ¡Me encargo! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Eres un asesino, Booker! ¿Te gusta o no? ¡Túdanos el jinete eléctrico! Si quieres el vigorizador, Booker, darás a mis hombres una muerte de soldado. Te esperaré de aquí y de aquí. Ya me siento mejor. Intentaré mantenerte bien provisto de vendas y munición, pero no siempre tienes a mano los materiales adecuados. ¡Eso es otra hujalata! ¡Anda es nuestra hujerta el misterio! ¡No! ¡Quierta la chita, compañero! ¡Prueba hoy las mercancías de España! El soldado de Ojalata se adjudicó el mérito por los actos de los de verdad. Tu acompañante jovencita se cubrió de gloria el 29 de diciembre de 1890. ¿Qué quiere decir? No viene a saberlo. ¡No! Con hachas rojas, con gran alugada vía, danzaron entre nuestros muertos de noche y de día. Y cuando los nuestros salieron a luchar, la horda salvaje se tuvo que retirar. ¿Estuviste? ¿Estuviste allí? En Wounded Knee. ¿Se te puede ver en la cara? Díselo, Booker. Cuéntale cómo recorrimos ese campo de batalla como los héroes de Esparta. Aún oigo los gritos. Lo hará Comstockland. ¡Es el soldado del que os sabré! El tipo de hombre que Comstock finge ser. Comprobad si decía la verdad. ¡Estoy lista! ¡He encontrado munición! ¡Es la fuerza! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Una buena muerte! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre de hojalata! ¡No te contengas, soldado! ¡Cresca! ¿Ves, jovencita? Observa al hombre que a Comstock le gustaría ser. ¡Un soldado de verdad! No quiero hacer esto, Slade. Tú dame lo que necesito. Eso haré. En cuanto hagas lo mismo por mí. Ven a buscarme entre los boxers. ¿Qué son los boxers? Los chinos. Quiere que vayamos a la otra exposición. ¿Oyes cómo vienen los soldados de Ojalata de Comstock a silenciarnos? ¡Pero somos los auténticos patriotas! ¡La historia que no encaja en sus libros! Comstock a silenciarnos con colases de Ojalata de Comstock. ¡Ahora! ¡Gracias! ¡No he conseguido nada! ¡No dejen de entrar con un de los héroes a probar el nuevo jinete eléctrico! ¿Quién necesita compañía eléctrica? ¿Qué es esto? ¡Rebelión de los Boxers! ¿Qué sucedió allí? ¿En Pekín? Fui yo quien prendió fuego a la ciudad. Naturalmente no es así como lo cuenta Comstock. ¡Suscríbete al canal! Con piel amarilla y ojos rasgados Nos traicionaron con sus engaños Hasta que se cruzaron en el camino De la sagrada ira de nuestro profeta y su destino He leído sobre esto Comstock llevó a las tropas de Colombia a Pekín Comstock no estaba allí Los boxers se llevaron mi ojo y a 30 amigos míos Ni siquiera una placa recuerda su sacrificio Recordad por qué luchamos Tu carne acabará a carbonizar ¡Es el corazón del infierno! ¡Les hiciste un favor, Booker! Los dejas de morir como hombres Yo no pedí esto, no tengo nada contra estos hombres Los héroes nunca pide Nunca dije que fuera un héroe ¿Qué eres entonces? Si quitas todas las partes de Booker de Witt que intentaste borrar, ¿qué queda? Vuelve a la raponda Casi hemos acabado ¿Qué ha querido decir Slade? ¿Qué intentaste borrar? Ahora que ha salido de la tuya, quizá veas que las jaulas tienen sus ventajas Una elección es mejor que ninguna de Witt Sea cual sea el resultado ¿Sí? ¿Y si despertaras un día y te dieras cuenta de que no te gusta lo que elegiste? ¡Allí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Molición! ¡Cógela! Tengo lo que necesitas, Booker Me encontrarás tras el monumento a la primera dama ¿Eres tu madre? Necesito más tiempo Es cuanto tengo ¿Es cuánto tengo? Dirás lo que quieras de Lady Comstock La mujer tenía buen ojo para la nada He visto lo que ha hecho Comstock con mi historia Ahora mira cómo ha reescrito la suya La progenie del profeta no estuvo más que una semana en el vientre de Nuestra Señora Comstock tuvo descendencia Mis libros no mencionaban nada al respecto Es una omisión importante No puede ser simple casualidad Pero el hijo enfermó Y Nuestra Señora rezó día y noche por el heredero del profeta Esa es mi torre Aunque me exigro y ha asesinado a mi amada No tendrá a la niña No se interpondrá entre ella y la profecía La progenie del profeta se sentará en el trono Y bañará en llamas las montañas del hombre ¿Eres la hija de Comstock? No, no puede ser No puede ser Lo que quiere es que siga sus pasos Y yo quiero un perrito Pero eso no quiere decir que lo tendré Cerrado ¡Elisabeth! Fui de lo más generosa con quienes me amaron No había dolor que les negara Ni traición que no cometiera con gusto Y tras arrasar los corazones de todos cuantos me amaron El profeta dijo No hay nada que puedas hacer que no pueda perdonarte Pues Dios me ha otorgado visión Y a través de sus ojos Incluso tú eres amada ¿Necesitas dinero? Eso servirá Puedo pasar entre estas rejas Pero tú eres demasiado grueso Déjame que me adelante A ver si hay algún modo de avanzar Mira ¿Es? Es un desgarro Algo que puedo traer a este mundo Es un gancho de carga Vaya, qué oportuno Es una forma de hacer realidad mis deseos Acá Avísame si quieres que traiga ese gancho de carga Yo diría que hay más Siempre que me ponía nerviosa tendían a padecer desgarros ¿Ves esos desgarros? Podemos usarlos contra los hombres de Slade Con ese desgarro accederíamos a terreno elevado Y ese nos daría una torreta Y algo de cobertura ¡Prueba S! ¡La torreta ya! ¡Para la bobase! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No eres eterno! ¡No eres eterno! La mascota de Comstock sabe hacer unos trucos estupendos. ¿Sabes lo que tienes ahí, Booker? Ya basta, Slate. Necesitamos el vigorizador para salir de Columbia. Nos haremos con él de un modo u otro. ¡Slate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hombres de hojalata, Booker! ¡En eso nos convertirá Comstock! ¡Cables y engranajes en vez de cabezas y corazones! ¡Suscríbete al canal! ¡ ideological! ¡Y cuesta! ¡Cógela! ¡A los engrenajes! ¿Ves, Booker? Quizás seas el hombre que recuerdo. O quizá no. No importa. Comstock tomó nuestras historias y le suprimió nuestra alma. ¡Horró mi puto nombre! Ahora viene a por mí. Y cuando yo no esté, no quedará más que la mentira. ¡Danos lo que vinimos buscando! Necesito ayuda con esto. Vamos, Booker, dame algo más complicado. Lo tengo. Han saqueado todo el lugar. Aquí ya no queda jinete eléctrico. Se lo habrá llevado Slade. Mira. ¡Ese es! Slade. Está aquí. ¡Stá ¡Electricidad! ¡Arcos y chispas en una botella! ¡Los navíos de Comstock! ¡Viene a por Slate! ¡Suscríbete al canal! ¡Fue Sleight quien mató por su país en Gundetnir! ¡Fue Sleight quien asaltó las puertas de Pekín! ¡Sleight! ¡Sleight! Ya viene Comstock Booker. Pero nuestras vidas no le bastarán. No, no. No descansará hasta que nos convierta en hojalata. ¡No se lo permitiré! ¡Ya me ha robado mi pasado! ¡No me arrebatará nada más! ¡Danos el vigorizador! ¡No hace falta hacer esto! ¡Sí! ¡Aguarda una muerte de soldados, chicos! ¡Una muerte de trozado! ¡No hay cargo! ¡No! ¡Voy a avanzar! ¡Curipe! ¡No suéñalo! ¡No suéñalo! ¡Vamos a disparar! ¡Cógelo, buque! Muchas gracias. ¡No eres el buque de Witka, recuerdo! ¡Hombre de hojalata! ¡Hombre de su cobertura! ¡Hombre de su cobertura! ¡Vamos a morir luchando! ¡Me cubro! ¡Hombre de su cobertura! ¡Hombre de su cobertura! ¡Hombre de su cobertura! ¡No puedes hacer nada más, soldados! ¡Vamos, de Witka! ¡No defraudes a los chicos! ¡Allí está! ¡Consideramos estas verdades manifiestas! ¡Regocijaos! ¡La fuerza no duele! ¡Recoges lo que sientas! ¡Obrigadlo a salir! ¡Es una vida! ¡Cosparada con una fe! ¡Vamos, de Wit! ¡Enséñame de qué se más hecho! ¡Toma ya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahí! ¡Claro! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¿Quién lo ha visto? Booker DeWitt viene hacia aquí, al salón. DeWitt, lo llamábamos el indio blanco de Gunderny por todos los horripilantes trofeos que se cobró. Un hombre con tanto honor en su corazón. Quizá nos dé la paz que buscamos. ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! He de pillar a Slate antes de que se lleve todo el jinete eléctrico. ¡Hazlo ya! ¡Vamos! 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 ¡Ahí tienes! ¡Bien! ¡Vaya, gallas! ¡Toma! ¡Esto no ha acabado, soldado! ¡Térmínate todo lo que hay en tu plato! ¡Térmínalo! ¡Hombre de hojalata! ¡Hojalata! ¡Hombre de hojalata! ¡Hojalata! ¡Pres! ¡Hombre de hojalata! ¡Hombre de hojalata! ¡Pres! 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 ¿Y una vez te acostumbras? ¡A matar! ¡Más rápido de lo que imaginas! ¡Elizabeth! ¡Muy bien! ¡Pres! 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 Esta cerradura, fuérzala. No me llevará más que un minuto. Todo listo. No me llevará más. 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 No me llevará más.